César, rápidamente, Medellín, Alonso Salazar, Cali, Angelino Garzón, Puntiando y en Bucaramanga, Carlos Ibañez. ¿Y dónde quedó Barranquilla? Barranquilla, que la audiencia merece una explicación, nosotros iniciamos campo en las cinco ciudades, pero durante el fin de semana hubo arroyos en Barranquilla y hubo cortes de luz, lo que impidió el trabajo de mis impuestradores, me llamaban desesperado, me mostraban las fotos, me decían, mire, no podemos hacerlo y nosotros terminamos el campo ayer y vamos a presentar los resultados mañana, pero los vamos a presentar mañana. Si me dejan meterle un poquito de leña al fuego que lanzó Hassan, en Medellín, Alonso Salazar, pero va perdiendo terreno frente a Eugenio Prieto y al tercer lugar también le van recortando terreno. En Bucaramanga, la salida de Honorio Galvis le dejó a todo el mundo el terreno abierto, porque están prácticamente en empate técnico todos y fuera de eso, en Cali, uno diría, Angelino Garzón sacó la cabeza, pero por ahí hay un tercero que es Moriz Armitage, el empresario que va avanzando lentamente, vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa y estaremos muy atentos a las siguientes fotos. César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, gracias por aceptar la invitación. Hassan, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias.